hola amigos de cultura y turismo hoy acá con dinamarca estamos con sildana cárdenas martín quien nos va a enseñar a hacer desde casa muy fácil muy práctico los deliciosos chicharrones de cuajada así que sildana muy pero muy buenas tardes bueno que nos va a enseñar a hacer que tenemos que tener para que hagamos un buen chicharrón muestra la cuajada fresca cuantos tenemos de cuajada acá tres libras tres libras y que más la panela cuánto de panela media libra listo entonces qué procedemos a hacer ya la panela anuela o sea ya tienen agua hirviendo como hacen agua panela pero con harta panela bueno así que compartan el vídeo síganos sildana la hemos visto mucho con las arepas con los encuentros y ahora va a enseñar los chicharrones le quedan muy ricos me consta que vamos a hacer más para ganar la acuajada para que vayas a salir de un cuadrito pero tiene que ser fresca si otra vez si no uno no va a hacer uno no la haga no la haga fresca ese se vuelve es un poco de harina ahí entonces hacemos unos cuadritos que delicia cuajada con bocadillo también sería rico con la misma panela ya tenemos los cuadritos de cuajada y vamos de una espada olla listo entonces se los ponemos se los ponemos aquí vamos por acá tenemos aquí a las personas que están atrás acompañándonos bueno estamos ahí echando la cuajada al melado lo que llaman la panela como un agua panela pero bien dulce voy a tratar también celebra su fiesta tradicional con su gente parrandera que no debe de ver ahí está sildana nuestra chef la cuaja fresca listo cerramos ponemos a hervir más o menos en una hora ya está pero vamos a ver más adelante por eso cuando tenemos que revolver bueno vamos a revisar a ver como va y esto está ahí lo revolviendo listo y nosotros hago su pedacito de panela para que coja bien el hielo ya lo vamos a agregar a su pedacito de panela vamos a agregar a su pedacito de panela para que quede más mel ahí y no se le echa más agua no? no 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 apenas se le echa el ají y el ají y el ají y tapamos para que siga ir bien y bueno vamos avanzando con la preparación del chicharrón de cuajada que es a base de cuajada y panela como los ve ya están coloreando no, todavía demora va demora tiene que estar el color ahí ahí listo, destapemos más para que más adelante vamos a ver como sigue seguiremos recorriendo por todita esta región volando con cariño al pueblo hermoso de Chivor es un lindo municipio que allí siempre se resalta su bonita represa y sus lindas esmeraldas saludo para Almeida y su gente es tan sencilla la lagoa tierra hermosa lo mismo que la capilla bueno vamos a seguir mirando como avanza nuestro chicharrón de cuajada y ya tienen como colorcito no? si ya se viene un poquito cafecito cafe y huele delicioso entonces vamos a seguir hirviendo nos falta unos 20 minutos hora listo media hora media hora listo ya casi terminamos de hacer los chicharrones de cuajada que son muy conocidos de su mundo coño acá pero están hechos acá en guayatá si vamos a mirar a ver como están los chicharrón si si ay a ver con carnita ah pues estamos que ya no estoy sabrando de la boca haciendo como dice por ahí agua a la boca para probar los chicharrones de cuajada que Sildara nos está enseñando a hacer fácil muy práctico y con bueno en la ciudad no sé si pueden conseguir cuajada fresca pero acá en los pueblos de Boyacá y de Cundinamarca pues es muy fácil conseguir una cuajada fresca más pues vamos otra vez a taparme entre unos 5 minuticos más y venimos a chapar Mira ." Si está ¿ya están los chicharrones? ¿qué delicia? Greso eso ya apagó. ¿Cuánto nos doblamos? ¿como una hora? Una hora si, no sabes si te toca ir del teléfono. Vamos a sacar los chicharrones. Que delicia. ¿Se pueden comer así calientes? No, ya que esté frío. ¿Qué pasa si se come caliente? No, no pasa nada, pero es mejor así. Mañana pueden durar 3, 4 días y no les pasa nada. ¿Y los guarda en la nevera para que duren más? ¿Y los calienta con agua panela? No, sí. ¿Qué delicia? Son muy ricos. Ahora me voy a ir por ahí, me voy a castigar yo comiendo el paladar. Listo, por aquí. Vamos a ver. La deliciosa. ¿Cuánto hicimos? ¿Unos 30? Sí. Bueno, recuerde que es como una dos libritas, tres libras de cuajada. La clave es que la cuajada tiene que estar bien fresca, si no, no va a resultar. Está avanzando. Vamos a ver. Y miren como va acá. El hondito es muy poca agüita, un poco melado. ¿Qué tal? Compartan el video. Si les gusta, prepárenme en casa y nos mandan fotografías o escríbanos cualquier duda que tengan. Pues bien, la cuajada aquí en los pueblos es muy fácil conseguirla en la ciudad. Es muy difícil conseguirla con muy fresca. Pero si pueden hacerles el esfuerzo, se van a estar deliciosa. ¿Listo? Sildana. Gracias. Miren qué delicia. Qué delicia de chicharrones de cuajada. Gracias, Sildana. De nada. De nada. Con la turística, pues, viene y a todos en una promocionada. Compartan con la paz. Cultura y turismo de Boyacá y Cundinamarca. Una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra. ¡Gracias!